Monserrat Raya, bueno pues hoy acompañando una constelación de peleadoras aquí en la Comisión de Vox una función histórica, la primera que sea de puras mujeres aquí en la capital mexicana Sí, pues así es, yo creo que va a ser muy buena función, la cartelera viene muy completa y pues la pelea estelar la verdad es que va a sacar chispas Muchas me han dado cuenta que son amigas abajo del ring y seguirán siéndolo pero mañana en el ring van a poner todo de por medio Sí, pues desgraciadamente así es el deporte, cuando uno ya está muy metido en él nos hacemos de amistades y pues desgraciadamente a veces nos toca enfrentarnos pero creo que hemos sabido diferenciar muy bien el subirnos al ring, hacer nuestro trabajo y abajo seguir con la amistad Monserrati pasando a lo que es el campeonato mundial Mosca de la OMB El 11 de noviembre pero no sabemos si es pelea titular, si va a ser a 10 rounds ¿En qué quedaron por fin? Bueno, me parece que va a ser pelea a 10 rounds, sin título de por medio Ya pasé mi periodo, entonces con esto estaría defendiéndolo primeramente Dios hasta el siguiente año Arely Monsiño entonces en tu mira Así es, pues ya Arely es la retadora número uno, es contra ella, contra quien tendría que defenderlo Y pues bueno, ahorita estamos totalmente enfocadas en nuestra pelea del 11 de noviembre que va a ser en Chihuahua No quito el dedo del renglón, va a ser en una división más abajo en Minimosca Para que no nos cueste de nuevo trabajo el volver a subir a Mosca y sentir esa diferencia de pegada Monsiño, una pelea bastante difícil la que se te viene, pero obligada a salir adelante en Chihuahua y luego a reprender el título en... Sí, claro, yo creo que todas las peleas son importantes Esta del 11 de noviembre lo sigue siendo porque, bueno, tengo que dejar claro por qué soy la campeona A pesar de que no está en mi título de por medio en juego Yo creo que tengo que hacer ver realmente lo que tengo, ¿no? Monsiño, actualmente la división Mosca en México de Guantos Rosas es muy competida, ¿no? La Kika Chávez campeona mundial Mosca Nelly Platas también campeona Mosca Tu campeona Mosca Arely Monsiño y grandes retadores en peso Mosca Ayer me dijiste que a ella le gustaría unificar el título con todas ustedes ¿Tú qué piensas al respecto? La verdad que para mí, como ustedes lo saben, yo vengo de pelear de la división Paja Es muy difícil para mí estar subiendo a Mosca Yo no me visualizo tanto tiempo en esa categoría ya que me cuesta mucho trabajo el subir de categoría Yo doy el Paja sin problemas, hasta lo doy el Átomo Entonces la verdad es que mis planes, pues ahorita defender, bueno, hacer la pelea del 11 de noviembre Defender primero Dios el año próximo en Mosca Pero la verdad es que yo me visualizo más siendo campeona Paja O sea que pedirías una oportunidad para ir por el título Paja Y ser campeona Paja y dejar el Mosca Claro, yo creo que no, como les digo, no quito el dedo del rindón Pues ahorita yo tengo el Mosca, tengo que defenderlo Pero pues más adelante la verdad es que me gustaría buscar en un Paja ¿La lesión en la pierna ya está bien? Sí, gracias a Dios ya, el doctor Rafael ya me dio de alta Estoy ya sin problemas y pues bueno, ya estamos a nada de cerrar preparación la semana que viene Para pues primeramente Dios ir con todo este 11 de noviembre 11 Reyes, pues te agradezco muchas palabras para Oxeno, casi mucho éxito ahí en Chihuahua Muchísimas gracias señor Héctor y pues gracias No me quería